Renegociar, sacar la nueva negociación, no era un tema sencillo, ¿eh? Tema muy, muy complicado. Muy valiente frente a Trump, la verdad. Sí, porque además había un sentimiento en los Estados Unidos que decía, oye, nos fregaron con el otro. Sí, y aquí, y en este sí. Y en este no los vamos a fregar. Sí. Creo que ese es un gran mérito. A lo mejor el primero, pues nadie sabía bien que iba a salir, ¿no? Pero este, yo creo que eso es un muy gran mérito de Ildefonso. No, la verdad, se ha aportado, yo creo que de primera. Y además hay que entender que, pues, ser el presidente Trump, ¿verdad? Que no es así como facilito. No. Y la amenaza y echar el cuerpo por delante. Y el defender, el defender con conocimiento, pero también con valor. A Ildefonso se le debe mucho. La verdad, yo creo que se le debe mucho. Y para el nuevo también. Para el nuevo. Sin duda. ¿Hubo sorpresas que Ildefonso acepte la invitación? ¿O no? Bueno, a mí me gustó mucho la forma en que él lo planteó. Bueno, yo, hemos sido amigos. Fíjate, lo que es la vida. La vida luego, creo que es Steve Jobs que dice que la vida luego es que cuando la ves a distancia. Sí. Vas uniendo los puntos. Sí. ¿No? Este, tú a veces dices, y no te has sentido. Estabas aquí, y luego acá, y luego acá. Pero luego en la vida dices si tenía sentido. En mi caso, yo fui diputado en la legislación número 58, la legislatura. Ahí estaba Beatriz Paredes. Ahí estaba el presidente Calderón. Ahí estaba Ildefonso. Fuimos compañeros. O sea, muchas de las personas que yo he ido en la vida trabajando, conociendo. Entonces, Ildefonso y yo fuimos compañeros ahí. Y después fuimos compañeros de gabinete, él como secretario de Economía, y con un papel, yo diría, destacadísimo. Sí, sin duda. Destacadísimo. Sin duda. Defendiendo los intereses de México en la negociación del Tatuado Libre Correa. Sin duda. O sea, que es un mexicano ejemplar y yo me gozo, o me privilegio, de ser amigo de él. Entonces, ahora, él también dijo, y lo dijo muy bien, y como dijo, no le doy vueltas. Siento que no me va a alcanzar. Y entonces, la madurez, alguna vez alguien me dijo, es conocer tus límites. No que tenga límites ni intelectuales, ni que tenga límites. Simplemente, oye, no me va a alcanzar. Y tener esa madurez de decir eso, pero no por eso no me bajo del frente, me parece excelente. Y lo que le están invitando es hacer el vínculo de este Frente Amplio por México con el mundo internacional, que él conoce muy bien. Muy bien. Porque además de haber estado en Economía, también había estado previamente en Relaciones Exteriores. Y ya, si me permite, porque no voy a hablar mucho más, el tema también de Gurría. Sí. A ver, es un lujo. Sí. Es un lujo tener a un mexicano de ese nivel, con esa experiencia y con ese reconocimiento internacional, tenerlo en el Frente Amplio por México. Eso nada más va dando una idea del tipo de gabinete que podríamos tener. Nada más te va dando una idea del tipo de gobierno que podríamos tener para tener el mejor México posible, en el cual yo sí creo. Los dos mexicanos de excepción. Sin duda. Y además, ¿qué hubiéramos hecho sin el comercio internacional, Enrique? ¿No? Claro. Y te voy a decir una cosa. Renegociar, sacar la nueva negociación, no era un tema sencillo, ¿eh? Tema muy, muy complicado. Muy valiente frente a Trump, la verdad. Sí. Y además, había un sentimiento en los Estados Unidos que decía, oye, nos fregaron con el otro. Sí, y aquí, y en este sí. Y en este no los vamos a fregar. Sí. Sí. Creo que ese es un gran mérito. A lo mejor el primero, pues nadie sabía bien que iba a salir, ¿no? Pero este, yo creo que eso es un muy gran mérito de él de fondo. No, la verdad, se ha aportado, yo creo que de primera. Y además, hay que entender que, pues, era el presidente Trump, ¿verdad? Que no es así como facilito. No. Y la amenaza, y echar el cuerpo por delante, y el defender, el defender con conocimiento, pero también con valor. A el de Alfonso se le debe mucho, la verdad, yo creo que se le debe mucho. Y para el nuevo también, para el nuevo. Porque a este gobierno lo amenazaron con subir los aranceles, ¿no? Sí, exacto. Y entonces abrió la puerta, primero le aventó la Guardia Nacional a los migrantes en la frontera, y luego los abandonó, y luego los dejó pasar, ¿no? Así es. Porque no puede controlar la migración más bien, pero además los dejó solos en el camino sin ninguna protección y todas las cosas horribles que le hacen a los migrantes, y todo porque no tuvieron los pantaloncitos como el de Fonso Guajardo, para ponerse la Trump y al gobierno estadounidense a defender el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahora el T-MEC. Sí, pues sí, porque finalmente nosotros un poco somos, en ese sentido, un poco un país de paso, porque la gente, la mayoría quiere ir a Estados Unidos. Entonces tú también como mexicano tendrías el derecho a decir, bueno, a ver, si voy a ser de paso, pues ayúdame a atenderlos. Exacto. Ayúdame mientras a cuidarlos, ¿no? El famoso que dicen que no cedimos, o sí cedimos, pero además sin herramientas y sin recursos. O sea, que realmente es muy fácil luego criticar el pasado, pero no están defendiendo, no estamos defendiendo a los migrantes que también pasan por nuestro país. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, pues porque no tenemos los equipos, no tenemos la gente, porque ve el Instituto Nacional de Migración también sin los equipos suficientes, por la inseguridad que vivimos en el país. Sin los recursos suficientes, ¿no? Pero digo, y ahí déjame decirte, también hay que reconocer que presupuestalmente le han disminuido el presupuesto a esas cosas, a esas actividades. O sea, yo no puedo entender cómo, por ejemplo, a consulados, a protección de mexicanos en el exterior, se le ha rebajado el presupuesto, cuando por el otro lado estamos felices de las remesas que están enviando. Ah, pues muy conveniente. Vamos, que por lo menos para protección a mexicanos en el exterior se destine, les guste el 2, 3, 5 por ciento del valor de las remesas. Claro. No llega a eso, fío. Sí, claro. O sea, no llega a eso. Presumen como si fuera un gran éxito que nos manden remesas a los mexicanos, cuando en el fondo pues es un reconocimiento que no los pudimos retener aquí por falta de oportunidades, pero a los que están haciéndonos ese gran servicio, le bajamos el presupuesto para no cuidarlos en Estados Unidos. Exactamente. Muy coherente, ¿no? Muy coherente. Oye, pero además tú sabes, porque tú estabas en el gobierno, que ya no se iban los mexicanos. No, no. Y ahora otra vez. Tienes toda la razón. Volvió la migración. Claro. Y también mucha gente, perdón, mucha gente de clases más altas están mandando a sus hijos fuera de México. Sí, además. A ver, explíquenme en qué país del mundo cabe.